Una falta de respeto habría cometido Angélica Vale contra Alicia Villarreal, pues la habría humillado con un comentario nada agradable para los fans de La Guerita Consentida. Y en redes sociales arrementen contra la conductora de Juego de Voces, Reality de Televisa. Lo suyo no es la conducción, dice un usuario a Angélica Vale tras imitar. A Alicia Villarreal y en redes sociales usuarios expresan su descontento y mencionan que la conductora del programa musical de Televisa cometió una falta de respeto contra Villarreal. Durante la emisión del reality show Juego de Voces, transmitido por Televisa Univision, se dio una controversia, pues Angélica Vale hizo varios chistes que a muchas personas no les gustaron y se lo expresan. Angélica Vale, por ejemplo, menciona que comenzó a imitar a Alicia Villarreal antes de que llega a México procedente de Monterrey, Nuevo León. ¿Te acuerdas, Alicia, cuando llegaste a la ciudad? ¿Qué llegaste a la capital y en lugar de maletas traías cajas? No, dice Angélica Vale sobre Alicia Villarreal. Y es que me hubiera encantado vivir en Monterrey, en el norte, como Alicia, para estar en un granero lleno de paja, dice también Angélica Vale, quien también bromea sobre cómo llegó a Ciudad de México con su ropa en cajas, en lugar de maletas. Tras estos comentarios, usuarios y seguidores de Alicia Villarreal acusan a Angélica Vale de faltarle al respeto a la mamá de Melanie Carmona. Es una falta de respeto, lo dijo por la expresión, no con intención de humillar. Angélica Vale es muy talentosa, pero definitivamente lo suyo no es la conducción, pues es que no era chiste. Era una referencia a su frase icónica. Siempre los chistes de Vale no eran graciosos y me cae muy bien Angélica, pero definitivamente la conducción no es lo suyo, escriben algunos usuarios.